Música 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 Agárrese no se me confía, agárrese pero es que chuegue, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¡agárrese, agárrese, eso! Música Echale la cosa entre chingados, ahí está Música Música ¡Gracias! 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 Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es lo que usted me va, güey, ya. Lo que usted me va, güey, ya. Me vine corriendo, güey. Vas para abajo. ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Hombre, chicas! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡No se bloque! ¡No se bloque! ¡No se bloque! ¡No se bloque! ¡Hombre, chicas! ¡Agárrese, muchachos! ¡Hombre, agárrese! ¡Agárrese, muchachos! ¡Agárrese! ¡No se bloque! ¡Hombre, agárrese! ¡Ey, que les veas en la plancha, chicas! ¡Cuid, los amigas! ¡Cuid, los amigas! ¡Por acá, güey! ¡No se bloquea! ¡Por acá, por acá! ¿Dónde están los paramédicos? Podimiento de esos bombes de piscos? ¿Vuelve, agárrese? ¡Eh, que les veas en la plancha! Mátalo, echa fuerte la paz a los muchachos de la banda hombre, chingados, ahí está, échale fuerte el aplauso, tenemos dos bandas en esta tarde, saluditos muchachos, a todos los que están echando por ahí este tepache y cerveza, saluditos muchachos, ¿cómo anda el jinete? Señores paramédicos. Mátalo, chiloco, yesta, yesta todo, vámonos, ándale chiloco, yesta, vamos a verlo, vamos a verlo, yesta, cuesta, una cesta, ándale chingados, vámonos, garita, garita, distece, garita, ahí va, ahí va el chiloco, muchachos, grámenlo, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete por querinder salvo! ¡En la descripción! Andale a ver que le jala la puerta un poco Ahí está, acomode ese guillete Andale, fuerza, fuerza, fuerza chicas Agárrese, agárrese, porque le van, agárrese señor Ahí le van las puertas, ahí está bonito Ahí está, los brazos bonitos Agárrese, agárrese Amiéntese para atrás sin este chingado Ahora sí, señores, las amores, ¿dónde están? ¿Dónde están los amores, hombre? Amiéntelo, chingado, camasar Agárrese, agárrese, eso, chingado Échale el aplauso Échale fuerte el aplauso, hombre Échale fuerte el aplauso, chingadora Regálale una cervecita, ¿quién está, hombre, chingado? Una diana, señores de la banda Una diana, señores de la banda Eso, chingado, ahí está, la diana Exacto, chingado Esa es la garancia del jinete, hombre También el aplauso Y también el aplauso De la gente, hombre, chingado, ahí quedó Ándale, listo y preparado Listo, señores trincadores Listo, señores trincadores Vamos a ver Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, chingado Chinecito Que sigue, chinecito Vamos a checarle, señoras y señores Vamos a ver, hombre Agárrese, 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 agárrese Agárrese, 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 hombre Ahí está la vuelta Ahí está el reparo, sabroso Ahí está el reparo bonito, hombre Cuidado, cuidado Tiene segunda, tiene segunda No se afloje No se afloje Que huele, señores trincadores Ahí le va Ahí le va, muchachos Ábrele, 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 por ahí, este, coño Ábrele, ábrele, ábrele A ver a dónde le brinca Ahí está Ahí se está bajando Échale el aplauso, hombre Échale el aplauso Se me se preocupa por el parque Se me se preocupa por el parque No, no, no No, 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 no No, no, no No just y y y y